¡Wow! ¡Qué calor! Bueno, normal, es verano, ¿no? Por eso a la hora de comer apetece algo fresco, ligero, como por ejemplo un salteado de verduras. Y si es con verduras de la huerta murciana, pues mucho mejor. Como esto que tengo yo por aquí, que es de Murcia de toda la vida. Un ajo elefante, nada menos que hasta tres veces más grande que un ajo normal. Sí, ya, que el tamaño no importa, ¿no? Pero no digáis que me impresiona. ¡Mico, pega el sol, eh! ¡Foli, menudo calor hace aquí hoy! ¿Y qué se come cuando hace tanto calor aquí? Pues estos días hay que dejarse los guisos. Nos vamos a ir con un poquito de verdura, un salteado de verduras. Vamos a utilizar todo lo que son verduras autóctonas de aquí de la zona, como es un poquito de espárrago, calabaza totanera, unos bimis, calabazos. ¿Qué son los bimis? Bimis es un híbrido de la familia del brócoli. Tenemos un poquito de calabacín, que es este, y luego un poquito de pachoy. ¿Pachoy qué es? El pachoy es como una celga que se está cultivando aquí ahora, que procede también de Asia. La cebolla tierna, y luego ya hemos comentado que vamos a poner un poquito de aceite suave de girasol para no quitarle el sabor, contrarrestar el sabor a las verduras. Y tenemos dos tipos de salsas Thai, o tailandesas. Me falta un ingrediente que no lo tenemos aquí, que estamos aquí en el huerto y hay que ir a poner el ajo elefante. Tú vete para allá que Ramón te explica cuál es. Me han dicho que tú me vas a dar ajos, pero imagino que esto no son, porque esto es gigantesco. Pues esto es un ajo, pero como es muy grande, se llama elefante. Ahora entiendo yo todo, pero fíjate qué dimensión es. Botánicamente, esto es un maxipuerro. Los puerros tienen varias tribus. Uno sería la tribu normal, luego estaría el currat, que es un puerro mini, y luego estaría el ajo elefante, que es un puerro maxí. ¿Y de dónde viene? Aquí se cultivaba ancestralmente. Ah, o sea, que es de aquí. Sí. ¿Y qué provoca que aquí crezca tantísimo el ajo? Pues bueno, hace un clima más adecuado para él. ¿Qué es lo? Es, digamos, un clima cálido y también que no coge enfermedades. Yo como este ajo, no como el otro. ¿Por qué señalas aquí? Pues esta es la flor del ajo elefante. Preciosa. Es preciosa. Sí. ¿Quién diría que esto es un ajo, no? Ramón, nos hemos puesto a hablar y yo todavía no tengo mi ajo elefante. Y me está esperando, Nico. Venga, pues nada, lo arreglamos esto rápido. ¿Le gustará este, no? Seguro. Vale. Pesa y todo, ¿eh? Pesa y todo. Como un elefante. Como un elefante. Venga, gracias. ¿Llego a tiempo o no, Nico? Pues casi, casi. Ya estaba terminando. Ahora cogemos. Un par de láminas. Las introducimos en el guau. ¿Cuánto te aguanta un ajo de estos? Esto lo puedes tener varios meses. Es una cosa que cuanto más se seque, incluso más potencia tiene de sabor. Como es también de la familia del puerro, pues quieras que no, tiene un toquecito más suave. La realmente es un poquito más suave. Emplatamos ya. ¡Venomenal! Mira lo que tengo en la mano. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí que está. Entra solo, ¿eh? No sé si tú piensas que... Pues está divino. ¿Te ha gustado? Muchísimo. No sé si tú piensas que no. ¡No sé si tú! Bueno, pues ya sí que... No sé si tú.